Los queridos amigos, miren donde estoy Estoy en la capital mundial de las sandías Si señor, sin duda alguna Mi tierra es el agua de río Miren, una sandísima Que nos dice el señor Que las más grandes pesaron hasta 16 kilos De 16 para abajo Y es que son verdaderas sandías Miren, esta de pesar Si ustedes gustan unos Unos 14, 13 kilos Grandes, son sandías Que les digo sandías, sandiones ¿Dónde está? Porque me van a preguntar ¿Y dónde está la sandía? Miren, aquí estamos en Los Mangos Es en la entrada Así rumbo para Comala Pero ahí luego, luego, o sea de la carretera Ahí al portón serán unos 40 metros Y aquí se meten el portón rojo señores Y aquí se las pesamos Lo que usted quiera, miren, son sandías Y están Están súper riquísimas, súper rojísimas Exquisitas Están muy dulces, jugositas Y es que, pues aquí el que le sabe Le sabe Y aquí el señor Que le sabe Viene a la sandía Y chulas Vénganse todavía Tenemos para Todavía las matitas están buenas Para todo el mes de abril Y parte de mayo Miren Tenemos de 7, de 8, de 9, de 10, de 12 Hasta de 15 kilos Señores Pues estas son las sandías De mi tierra Sin algo de Dios ¿Qué le parece? Oigan Y ya Ya estalecé Oigan Esta ya está súper buena Hasta se está pasando Ahora ¿Qué pasa? Que estas fueron cortadas Hoy en la mañana O ayer Y estas ya Están en su dulce Pero quiero mostrarles Miren Tomás Dios Está Está casi como todo Su brazo Está casi como todo Mi brazo La sandía Es un señor Sandillo Señores Aquí En Atenango Por eso les digo Que es la capital mundial De la sandía Y de su lado Aquí Entonces Aquí ustedes vienen Y la que La que se coma Aquí La que aguanto Ahorita nos partió una El don Y riquísima Nos vamos ya bien llenos De tantas sandías Están súper ricas Se las recomiendo Llegando a Atenango Rumbo a Comarla Se saben de la carretera Son 40 metros Aquí está el portón rojo Miren aquí derechito Aquí se viene Miren Tomás Aquí voltea la cámara Y aquí llegamos hasta Con nuestro carrito Y miren Aquí están los mangos Zulos Así es que señores Peñas de las sandías En la capital mundial De las sandías Que es Atenango Río Para nosotros En la capital mundial Tampoco 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 Trampoco